Plaza San Sebastiano Plaza San Sebastiano es el corazón palpitante de la ciudad y representa el punto de reunión social más importante para Rácale, desde la antigüedad. En la plaza hay una fuente pública, construida a principios del siglo XX, en pleno régimen fascista. En ella se representa el escudo cívico de la municipalidad de Rácale, con la loba amamantando a los dos gemelos, Rómulo y Remo, según el típico simbolismo romano. La fuente adorna todo el cuadrado y da una agradable sensación de frescura muy útil en días calurosos y soleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!